Oración al Espíritu Santo para pedir sanación y liberación. Ven, Espíritu Santo, Consolador Divino y Fuente de toda vida. Me postro ante ti, con fe y esperanza, buscando tu intervención poderosa en mi vida. En este momento de fragilidad y necesidad, te ruego que derrame sobre mí las aguas vivificantes de tu sanación y liberación, renovando mi cuerpo, mente y espíritu. Oh, Espíritu de Dios, tú que procedes del Padre y del Hijo, ven a mí con tu poder sanador. Penetra las profundidades de mi ser con tu luz purificadora. Disuelve cualquier enfermedad o debilidad que habite en mi cuerpo, y libérame de toda atadura que me impida vivir plenamente la vida que Dios tiene pensada para mí. Sopla sobre mí, tu aliento de vida, y que tu presencia disipe la oscuridad de mi dolor y sufrimiento. Como reviviste los huesos secos en el valle y llenaste de vida a los apóstoles en Pentecostés, revíveme y fortaléceme ahora. Que tu fuerza sea la columna sobre la cual se sostenga mi cuerpo y mi alma, y que cada célula de mi ser responda a tu toque curativo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, imparte también la sabiduría y la claridad a los médicos y profesionales de la salud que me asisten. Ilumina sus mentes con el conocimiento necesario para diagnosticar y tratar mi enfermedad eficazmente. Que sus decisiones y tratamientos sean guiados por tu luz, y que su trabajo sea una extensión de tu amor y cuidado. Te imploro, amado Espíritu, que infundas en mí un espíritu de esperanza y fortaleza. En los momentos de debilidad y desesperación, que pueda encontrar en ti la fuerza para perseverar. Renueva mi fe y aumenta mi confianza en tu poder. Que a través de esta prueba, mi relación contigo se profundice, y que mi alma se eleve en oración y gratitud hacia ti. Derrama, oh Espíritu de amor y paz, tu consuelo sobre mí y sobre todos aquellos que comparten este tiempo de sufrimiento. Que juntos, como miembros de tu iglesia, podamos experimentar la profundidad de tu amor y la realidad de tu poder sanador. Gracias, Espíritu Santo, por escuchar mi oración. Con humildad y confianza, me entrego completamente a tu divina voluntad, sabiendo que todo lo que permites en mi vida es para mi bien. Con esperanza y fe renovadas, espero el día en que pueda alabarte, completamente restaurado, en cuerpo y espíritu. Amén.